... Regresa usted. No, no, para el otro lado. No, no, para el otro lado. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde, bro? ¿Dónde, bro? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Dónde te he oído? ¿Dónde nos conmundas? ¿Qué pasa? ¡Ah, regresa! Buenas tardes 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wilson! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ah 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 Regresa al azul, Jose. Good. Regresa al medio. Vamos. Vámonos. What the fuck? No, 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 no. Vámonos, ese aquí, ahí están los dos. Yes. Cero, sí. Viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no debes ser verde no 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 si puedes no 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 ahhh no no su mano no se vale por entonces oooch No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Gocena al otro lado, atrás. Vámonos, tienes el medio ahí. ¡Ah! 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 ¡Señor, es un bello! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Amén! ¡Suscríbete! ¡Oh, my goodness! ¡Vámonos! Oh Son 12 ahí ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres! por 3 ok la e i Bien. Vamos, los peritos. Bien. Regresan dos acá. No hay tres. No hay tres. Era el otro. ¡Para atrás! ¿Se quiere? Era el otro. ¿O relámetro? El otro. Estaba atrás. ¡Col! Uy, allá es Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Nope! ¡Se va a romper la rueda! ¡A dos amigos! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡No sé! ¡Regresa! ¡Solo! ¡Feliz! ¡Solo! ¡Roso! ¡Feliz! ¡Espera, espera, espera! ¡Y, la! ¡Good! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y, la! Chaquea la pelota, good. Pasa Wilson. Mano. Yes. Regresa a muerte. Regresa. Regresa a muerte. Mereza. Regresa a muerte. So slow. Yes. Yes. Regresa a muerte. No, no, no.